Era una mañana tranquila en Willow Creek, de esas que anteceden el verano, de sonido de pájaros, agua borbotando en la orilla del río, sonido de gente que charla en las aceras, en las calles, de esos que llenaban totalmente el alma de la familia, de los Glimmer y los Art Flighter. Estos se acababan de levantar para comenzar el día, desayunos, risas, labores, lo de siempre. Había llegado la hora de que los chicos se fueran al instituto. ¡Adiós mamá! ¡Adiós mamá! ¡Adiós papá! Parecía que la mañana iba a ser una como otra cualquiera, llena de labores, de cosas que hacer, pero de repente pasó algo que nadie jamás hubiese esperado. Se declara el estado de alarma en todos los países del mundo. Por lo tanto, a partir de ahora todos tendrán que permanecer en casa hasta ver cómo evoluciona la pandemia del coronavirus. Permanezcan atentos para más noticias. Dios mío, Eliani, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo le decimos a los niños que no van a poder salir en mucho tiempo? ¿Y cómo le explicamos lo que está sucediendo, Eliani? Esto se está yendo de las manos. No lo sé. Estoy totalmente en shock. Chicos, ¿podéis venir por favor un momento? Sentaos, por favor. Escuchad. Sé que es difícil de entender, pero... A partir de ahora vamos a tener que quedarnos en casa. Las cosas se están poniendo muy feas y... Es peligroso salir. Pero no os preocupéis. Estamos todos juntos y eso es lo que importa. Nos organizaremos. Pero, ¿cómo que no podemos salir, mamá? ¿Qué estás diciendo? Meilen, es que no lo entiendes. La enfermedad es muy peligrosa. A ver, chicos, relajaos. Esto es más serio de lo que pensábamos, ¿vale? Así que tenemos que correr todos de nuestra parte. Los días de verano iban pasando y esta familia, la verdad, que cada día se sentía mucho, mucho, mucho más deprimida. Estar encerrado era una sensación para los chicos, horrible. No tenían nada que hacer, se aburrían. Momentos felices de tiempos pasados, de vacaciones pasadas. Se venían en estos momentos a la mente de toda la familia. Aquellas tardes de verano en aquella casa de vacaciones, en la playa, en el mar, el agua, la sal, los peces. Todo era como un recuerdo muy borroso que hacía que los chicos cada vez se sintiesen más y más aburridos, creando en su mente una fantasía que realmente haría de esta cuarentena algo totalmente diferente. Meilen, vamos a salir. No salgáis. Vale. Eynel, estoy aburridísimo. No sé qué hacer. Ya me he pasado el videojuego, he hecho las tareas. Se me está ocurriendo una super idea. ¿Estás preparado para pasarlo bien? Vamos, cierra los ojos y utiliza la imaginación. 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 Make me feel alive Take my hand and run, let me be the one Let's just take the dive Night's only begun, don't you think we're done 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 Make me feel alive Take my hand and run, let me be the one Let's just take the dive Night's only begun Don't you think we're done Ya estamos aquí Mamá, tienes que venir, tienes que ver esto Corre, corre A ver, ¿qué pasa? Son los chicos Está bien, bueno, enséñame qué pasa Vamos Venga, pásala Ainel, pásala, llevas un rato con el balón ¿Pero qué? Mamá, te juro que estaban, estaban, estaban haciendo un concierto Tienes que creerme Pero Maylen, siempre está así Pero mamá ¿Cómo van a estar haciendo un concierto si estamos en plena pandemia? Jolín, mamá, nunca me crees Que estaban haciendo un concierto Claro Desde aquí queremos hacer homenaje a todos los niños y niñas del mundo Que a pesar de la incertidumbre y el miedo Fueron auténticos héroes y heroínas Y nos dieron fuerza a todos los adultos para seguir adelante Sois increíbles ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.